Buriet, vámonos, Resolution 1295, Primary Plates, Buriet, 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 Buchangas conectado, ahí está, he visto zombies más, he visto zombies más horribles y más detallados, sí, totalmente de acuerdo contigo, ah, no me salió la morra, wey, no soy Misty, que pinche asco, es que día, wey, o sea, neta, aquí no le mama ser la morra del equipo, wey, no, a nadie, Buriet, qué bonitos recuerdos, wey, o sea, vean esto, Dios mío, estamos jugando en gráficas altas, de que eres de PC, sí, soy de PC, bro, Julián, somos de, soy de PC, o sea, se imaginan un mapa, aquí, aquí es uno de los lugares en donde impactó uno de los misiles de Moon, por si no lo recuerdan, en Moon destruimos la tierra y de los misiles impactan aquí, o sea, créanme que está increíble la ambientación, sin todo algo no puedo decir que Black Ops 2 tiene de los, de los mapas con ambientaciones increíbles, lo hemos visto en Transit, lo vimos también en The Reef, y hoy por hoy que estamos jugando este mapa, Buried, uy, increíble, la verdad que me gusta la ambientación, o sea, yo sé que apenas esta es como la sala inicial, y obviamente vamos a tener que ir para abajo, hecho, como un, como un dato importante, se supone que como, después de que los misiles impactaron, impactaron, eh, el planeta Tierra, pues no quedó igual, y las placas tectónicas se movieron mucho, porque se supone que nosotros ahorita nos encontramos en África, vale, nos encontramos en África, pero este pueblo al cual estamos es como un pueblo australiano, se puede decir, como un pueblito más, pueblito más diferente, ok, vamos a comprar esto por aquí, vamos a ir por acá, la misión de hoy es intentar mejorar la pistolita de un Ronda 1, vale, intentaremos hacerlo, o sea, a este mapa le di, a este mapa le di que horas y horas de juego, la verdad es uno de mis mapas favoritos, y está bonito, eh, nice bro, el gigante, así es, este es mi tío el borracho, este es mi tío el Paco, el tío Paco se levanta, se pone a pistear, y, y le gusta, le gustan los cigarros, wey, las cajetillas de 20 varas, ok, eh, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar las tizas, va a ser una misión un poco complicada, eh, gente, quédense con nosotros, vamos a intentar mejorar desde la Ronda 1, y, bueno, eh, mira, para empezar, para empezar, necesitamos conseguir alcohol, el alcohol lo vamos a conseguir por este lado, y vamos a abrir, eh, esta vaina de acá, ok, mira, aquí está, vamos a ver si no pierdo todavía la puntería, eh, tengo un rato que no hago esto, oh, Dios mío, wey, pero sí, ¿cómo ven? a ver, ven, amigo, tío Paco, venga, por favor, acá tengo mucho alcohol, se supone que es ahí, eh, ¡venga! ¡chingaselo! ok, ¡a huevo! ¡a huevo! sí le digo, increíble, vamos a poner la manopla por este lado, que gastaste dinero, lo voy, porque hiciste eso, no, 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 muy bien, tengo, pues, 1280, 4280, tengo bastante dinero, ¿sabes? se supone que por aquí, tiene que ver, eh, para poder rayar, oh, sí, oh, sí, sí, oh, sí, pero sin caerse, intentaré, no, intentaré, mira, vamos a ir por este lado, vamos a activar la luz, importantísimo, vamos a tener que fabricar el, el trampolín, ahora unos por acá, por este lado, ahora está solito, sí, bueno, no estoy solito, porque Jesús, Jesucristo siempre me acompaña, Jesucristo siempre está a mi lado, ahí bandita, recuerden que estamos haciendo transmisión, eh, desde la plataforma morada, me encuentran como, puchangas, 141, por si me quieren apoyar, son bienvenidos, ok, a ver, ahí va, ya tienes miel hermano, uuuh, increíble, ponemos esto por aquí, mi gente, vamos a saltar para el otro lado, obviamente, espero no morirme, porque me lo ordeno, vámonos, ok, ok, ponemos esto por aquí, espero no cajetarle aquí, gente, ¿creen que la cague? ¿creen que la cague? vamos a darle, vamos a darle, toma tu cerveza, tío Paco, vamos, ok, no, le di justo a tiempo, justo, justo en el blanco, increíble, y ese pana que, es mi tío Paco, güey, no lo conocen, se los presento, lo amo de verdad, a ver, vamos a agacharnos, ¿ven que lo hagamos aquí? no, no, no creo, no creo, no creo, ay, güey, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, venga, let's fucking go, bro, la cague, güey, se pegó, ah, fuck, bueno, bueno, mala, mala, mala manía, mala mía, mala mía, ok, les voy a platicar de Lore, lo que pasa es que aquí, Richtofen, o mejor dicho, los, los Victis, o sea, los personajes que tenemos nosotros, viajan a esta parte, del mundo, hacia África, en donde tenemos que activar la última antena, ¿vale? es que, fíjense, en esta historia, en Black Ops 2, tenemos dos historias de por medio, ¿saben? o sea, dos tramas de por medio, dos historias de por medio, aquí el Lore es de que, aquí es la última misión, aquí tenemos que activar la última torre, es parte del Lore, es activar la última, la última torre, para poder darle, eh, conclusión hacia la historia de los Victis, conforme vamos avanzando, desde Transit, tú decides a quién ayudar, ya sea Richtofen, o ya sea Maxis, en, en estos tres mapas, Transit, de Ruiz, Buret, nosotros decidimos a quién ayudar, ya sea Richtofen, o a Maxis, en el, en este caso, nosotros estamos haciendo las misiones, estamos haciendo los pasos de Richtofen, es por eso que, por ende, eh, vamos a conseguir el final de Richtofen, sin embargo, en cuestión del Lore, en cuestión del Lore, la cosa aquí pinta muy diferente, porque en cuestión del Lore, la historia canon, nosotros ayudamos a Maxis, y lamentablemente, cuando ayudamos a Maxis, eh, conseguimos, el, el, el final verdadero, pero es parte del canon, o sea, sí o sí, es parte del canon, porque Maxis, Maxis, destruye la tierra, ¿cuánto te costó el mapa? Ah, nada, lo descargué gratis en Plutonium, chao, que viva el Plutonium, ok, intentaremos no cagarla, compañeros, compatriotas, vénganse para acá, ok, una persinada, venga, let's go, por favor, por favor Dios, no, la caga otra vez, no mames, wey, soy un, ah, fuck, wey, no, ya, la cago horrible, la cago horrible, la cago, ok, vamos a hacer un último intento, es que le pegó otra vez ahí, wey, Dios, soy una basura, eh, ok, vamos a, o sea, si este tiro lo fallo, si este tiro lo fallo, al chile ya, wey, ya, o sea, ya, ya la cajete, ya, wey, ya, si lo fallé, ya ni modo, wey, soy un pendejo, wey, otra vez la cagué, otra vez, ojo, 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 no, ya no tengo, ya no tengo más dinero, wey, podría conseguir dinero, y dar el tiro de gracia ahí, no mames, wey, que le de cuché, ok, se cebo, se cebo, increíble, Alex, no, re bienvenido, hola, mi amor, se cebo, wey, la cagué horrible, wey, pero bueno, está bien, no pasa nada, uy, estos están buenos, eh, para trolear, estos están muy buenos, para trolear, gente, miren, para presentarles, no me acuerdo, cómo se llaman, estas mamadas, wey, pero yo les apodo, como los C4 del tiempo, ¿por qué C4 del tiempo? porque pues, obviamente, lo plantas, y después lo tiras, y qué es lo que sucede, pues te vas a regresar, a la ronda, cuando lo llegaste a tirar, wey, ojo, que me salieron, cuchillitos mejorados, no te creas, será muy temprano preguntar, el lore del watson, nada, pinche lore del watson, está del culo, ya no hay lore, es más, pinche watson, que se va a la ver, es que antes, si había lore en el watson, ahorita, si lo hay, pero, está horrible, el lore del watson, otra vez, tú, ya vete, wey, no te quiere, ni tu ex, creo que es, creo que es ahí, si no, ya la cagué, es que es increíble, este wey puede hacer muchísimas cosas, este cabrón puede hacer muchas cosas, como un ejemplo, si le doy dulces, me va a ayudar a cargar el, al zombie, y lo va a cargar como si fuera un nene, y está, increíble, vamos a tirar más veces de caja, vamos a conseguir la paralizadora, ay cabrón, casi me salió la raygon bro, ok, no pasa nada, sacamos esta, conseguimos insta kill, ah mira, tengo el perma insta kill, ya vieron esa calaverita roja que me acaba de salir, así en la parte de arriba, eso se supone, a ver si sale, si me pega el zombie, ya vieron, ya vieron, ya vieron, no hice nada y se murió el zombie, era porque tenía la calaverita roja, chingas, dale dulces, cuando habrá caja y te da un arma mejor, oh si, oye, no lo sabía, también dale dulces junto a un power up y te lo cambia, en serio, eso no lo sabía, oh my god, este tipo es como el hacker, no, eso no lo sabía, esto si, pero lo del power up y lo que dicen de que me cambia el arma, no lo sabía, ok, mira, se pone chambear, dice, me pondré a chambear, vale, a chambear, gigantón, es que es increíble, de hecho hay un lore de por medio, por si no lo sabían, este gigantón, porque ustedes dirán, ah ok, ha pasado mucho tiempo después de que cayeron los misiles, ha pasado bastante tiempo, incluso creo que ya bastantes meses, y como puede ser posible que este gigantón se encontraba aquí encerrado, sin ayuda de nada, y ahora si como dirían, o sea, vivo wey, porque pues obviamente tiene que tragar, obviamente tiene que comer, hay un lore en donde explican que el gigantón, Isaac, gracias por eso, hay un lore en donde explican que el gigantón realmente no pertenece a esta época, la mente, como el universo se estaba fracturando en miles de millones de, o sea, mejor dicho, el universo ya estaba fracturado, explican que el universo estaba, está, está, a casi nada de colapsar, está colgando entre hilos, pues resulta que, que se empezaron a crear grietas de espacio y tiempo de la nada, en diferentes partes del universo, y es lo que sucedió porque este wey no pertenece a esta época, él es del año de las cruzadas, y él era el mayordomo del castillo del, del rey lobo, bueno, por si no lo recuerdo, por si no lo recuerdan, el, el rey lobo, o el del, el del mapa del de Rossindra, no se llama Leroy, se llama Arthur, y creo que viajó en el tiempo y era serviente de una reina, creo, era, no, de una reina, no, era serviente del rey, vamos a comprar este perk, me van a encerrar, ja, me la pelara, este perk es una joyita, chicos, increíble, lamentablemente, este, este perk solamente salió aquí, no salió en, en otro mapa, lamentablemente, pero sin duda alguna, este mapa, que diga, este perk, como se llama, no me acuerdo, como se llama, o el chile, bolter elixir, vamos a tomar esto por aquí, mira, ya vieron como lo maté, con la mirada, papá, ese es el perma perk, es la, es la energía del perma perk, miren, ya vieron, no lo tuve que tocar, wey, increíble, como vieron, miren, el perk, del, bueno, yo lo conozco como el perk, buitre, tiene muchas funciones, una de ellas, es una de estas, estos zombies, que tienen como, como esta esencia, verde, como este, un mito verde, si lo matas, y te pones aquí, los zombies, te ignoran, como que dicen, ah, este voy apesta, queda muerto, y te ignoran, Eric, gracias por ese follow, el, que otra cosa, bueno, no sé si vieron, pero caían como bolsitas, y balas, pues, es dinero extra, y balas de reposición, no son muchas balas, pero, te sirven, te sirven, luego también podemos ver, como el mapa, la verdad, si es un poco enredoso, y sobre todo, porque estamos bajo tierra, te ayuda muchísimo, de hecho, a mí me ayudó mucho, mucho, mucho este mapa, este perk, perdón, me ayudó mucho este perk, porque así yo podía ver, como donde estaban las cosas, como un ejemplo, aquí me está diciendo, donde está la caja, acá me está diciendo, donde hay una arma, un perk, los zombies, se ven con, con el destello más fuerte, los ojos azules, es por eso, es la función de este perk, saben, o sea, es increíble, qué mala onda, que este perk, nunca lo llegamos a ver, jamás, creo que esta fue la primera, y última vez, una noche de debut, y despedida, pero, pero bueno, la vida sigue, ahora les voy a enseñar, la potencia, del C4 del tiempo, C4, toma, sí, la verdad que sí, en el nuevo, Black Ops 6, gente, esténse al pendiente, porque vamos a llegar, con todo en Black Ops 6, guías, tutoriales, todo, saben, vamos a hacer, un chingo de cosas, wey, cuando salga Black Ops 6, aquí tenemos, lo tomaré, o mejor dicho, me regresaré, yo hago mis decisiones, compatriotas, ya vieron, ya vieron, esta otra línea del tiempo, conseguí balas, y no fue necesaria, cambiar mi galil, mi hermosa galil, se imaginan, una mamá, así para poder regresar, en el tiempo, no sé cómo llegar, con la chica que te gusta, y oye, me gustas, y jaja, eres un pendejo, y en eso, activas el botón, y es como, nunca pasó, increíble, wey, increíble, o no sé, enseñar la tool, activar el botón, y es como, si nunca hubiera pasado, increíble, increíble, ¿saben? o sea, creo que, no sé, manipular el tiempo, de esa manera, es muy peligroso, pero al mismo tiempo, es como muy, muy cabrón, porque podría ser Dios, se llama disociarse, yo lo tengo, ja, disociarse, hoy no más, la ruego, un poco de money, nice bro, tiramos una vez más de caja, vamos a ver que tal, que nos sale, monos, los cambiaré, cambiaré el C4 por monos, porque los monos, nos van a servir mucho, ok, ahorita vamos a ir con las brujas, vamos a ir a abrir, por el otro lado, para poder mejorar, incluso aquí la misión, es conseguir la paralizadora, por favor, sal paralizadora, y te amaré, tres millones, ah cabrón, donde está el mono, aquí está el whatever, tomen, tomen un whatever, hace poco, algún consejo de black ops, porfa, algún consejo, ok, intenta hacer tren, incluso, si sabes, el dominio del tren, caminando, no corriendo, te hace una persona increíble, sabes, o sea, como un ejemplo aquí, estoy haciendo trenecito, ok, casi la cago, aquí estoy haciendo trenecito, gente, y sin correr, o sea, aquí, yo estoy tranquilito, estoy dominando los zombies, ya sé por dónde pueden ir, ya sé por dónde no podrán ir, o sea, aquí nos bajamos, el dominio de poder hacer trenecitos, sin tener que correr, hop, ese es mi consejo del día de hoy, pequeño alumno estudiante, de hecho, aquí en este mapa, para poder rondear, lo que mucha gente, lo que mucha gente hace, es subirse a la parte de allá arriba, y con la paralizadora, darles en su madre, los zombies, y ya está, ¿qué pasa no a mí? pero ¿por qué dices que se hizo culero el lore de Warzone? porque si está culero, o sea, ¿saben? el lore de Warzone antes estaba bueno, porque había una secuencia, conforme avanzabas en las temporadas, había algo que repercutía en la historia, pero ahorita de momento, es como que el lore de Warzone, se lo pasaron por los huevos, y ya está, dame algo bueno, Kajini, ya vieron, ya me salió la paralizadora, ay dios, me van a encerrar, ok, la paralizadora, baby, ay cabrón, me asustó este wey, me lo voy a paralizar a mi compa, quieto, quieto amiguito, la paralizadora, es un arma, con munición infinita, bueno, se calienta, pero después de que se, después de que se le quita lo horny, puedes volver a disparar, si, muchas veces, sin pedos, ahí está, la paralizadora, dicho, también podemos volar con esta arma, eh, miren, yo sé que puedo volar, yo sé que puedo volar, ya vieron, chao, ok, el momento ya es hora, tenemos que ir con las brujas, tenemos que ir con las fucking brujas, ah, pero antes de ir con las brujas, creo yo, voy a conseguir el verde, el verde, el verde por acá, tomamos esto, ya llegué, mi amor, a ver, vamos a activar, ya llegué, ¿dónde estás, primor? hey, a la gtm, ok, aquí la idea, es con cuidadine, con cuidadine, hey, 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 quítate, quítate, mi amor, oye, con dos, con dos reigunazos, se muere, es lo que estoy viendo, vámonos, recargamos, nos bajamos, ay, wey, pinche bruja, la amo, pero la odio, por eso, dame mi perk, gracias, 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 ok, tenemos el de speedcola, oh, mira, aquí la fuente ya está, ah, sí, cierto, qué pendejo, wey, no activé la fuente, se me olvidó, qué tonto, qué tonto, qué tonto, bueno, no importa, wey, no importa, vamos a rondear un poco por acá, por este lado, hey, hey, hay que tener mucho cuidado, eh, porque, podría failar en cualquier momento, nos vamos a tener que meter con mi suegra, una vez más, ok, lo haremos, queremos con mi suegra, es que ya no tengo balas, y luego aparte, se me olvidó activar lo de la fuente, de hecho, aquí hay un pequeño easter egg, en donde puedes hacer que la bruja toque el piano, eh, dónde vas a salir, mi amor, ay, ay, recorre, 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 ok, regresamos, ok, vamos a tirar mono, porque nos van a encerrar, ven por el whatever, joven eso, paralícense la chingada, muertos de hambre, ons del temach, mueran, la historia de la bruja es súper triste, es cierto, la historia de la bruja, la verdad es triste, saber, o sea, se supone que la bruja intentó ayudar a Richtofen, y después intentó ayudar a Maxis, y Richtofen ya no le quiso decir qué es lo que tenía que hacer, y Maxis también le dejó de hablar, y lo que sucede es de que Richtofen, por ser traicionado, mandó un chingo de zombies para que se muriera, y bueno, algo así tengo entendido, pero la historia del lore de la bruja, la verdad sí está cabrón, me quedaría aquí para, para aprender un poco de ti en, en el code, va, 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 muy bien, muy bien, nada más que el detalle es de que aquí, me pueden encerrar por cualquier cosita, pero no pasa nada, porque tengo esto, y puedo volar, puedo volar, ok, vamos a ir a la mejoradora, en fa, en fa, for, treat, for, one, mejoramos esta cosa, porque ya no hace tanto daño, el lore de la bruja, es que la mataron por, por bruja, y su hija, llevedaya, tuvo sueños por 115 en las minas, y escuchaba a Richtofen, y Richtofen le dijo que fabricara el pack a punch, y un día, a la verga wey, un día, llevedaya triste, y, y, y ebrio, a ese chico, metió el cuerpo de su mamá al pack a punch, y desapareció, y cuando volvió a casa, estaba su mamá, en forma de fantasma, oh my god, ese es el lore, paralizadora mejorada, adiós, me van a matar, nada, no creo, ahí está, ahí está, oh mira, Max Hemel, el es un whatever, y respete, whatever, métete a bañar, métete a bañar, ok, whatever, tú y yo nos meteremos a bañar, regresamos, me compa el whatever, a la chingada, oh my god, aquí ya fabricaron, así que como ven, es que aquí wey, o sea, neta, puedes llegar a una ronda, 100, cambiando en este punto, con la paralizadora, con la paralizadora, y luego ahí está el, el grandote, porque gracias al perk buitre, puedes ponerte en los humos, en los humos apestosos, verdes, y los zombies te ignoran por completo, los mapas que me gustaban jugar, cuando tenía el black ops 2, era, era buriat, origins, y mod of the dead, eran mis mapas favoritos, avanzamos, venga, bruja, bruja, vengase para acá, llegó la fiesta, a tu boquita, toda la noche, hoy está el día, ahí está, vámonos, ay, agos, 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 te paralizaré, ven pues bebé, bebé, lo que te pido, es un bebé, ese desparalizador, es muy rápido, que tal la rayon, oh mira, ya tenemos el char, el perk de las tres armas, increíble, vamos a ver si nos salen cuchillitos, y vamos a intentar hacer esa vaina, vámonos, no mames, esta arma es bellísima, 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 esta revolver a mí me encantaba, es el oscuro, crezón, crezón, 11.50, vale, tengo un poco de tiempo, casi, casi me salí a la mark 2, y ya iba a estar chetadísimo, como chetadísima, chetadísimo, como chetadísima, si se acuerdan de ese wey, es mi pe**, ah pobre chetadama, Tyson se pasó con lo que hizo, no, la neta, verga wey, me puse, la neta de chetadama, la neta Tyson, si se pasó a el lanza wey, honestamente, o sea, creo que, si la funda, la funda estaba de por medio wey, ah cabrón, no, no, no perdí mi perk, pero ya no tengo el lichesco azul, eh, joba, oh, ah, conseguí el, el perma perk, de, del flopper, eh, a ver, vamos a poner la prueba, si wey, conseguí el perma perk del flopper, vean, 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 miren, verga wey, ya se acabó la partida, jaja, por, por ponérselos a prueba wey, ok, ya está bien, digo, igual creo que ya, fue lo, lo que tenía que enseñarles, en este gameplay, en, en esta transmisión, hola, soy nuevo, gracias por estar aquí, gracias a las personas que nos acompañaron, esto fue Buriet, de Black Ops 2, recuerden que estamos haciendo la serie, Road to Black Ops 6, próximamente, buscaremos la manera de poder hacer el easter egg de Buriet, la verdad estuviera padre, la verdad estuviera padre,